Hola mi gente, le habla su entrenador de vida, José Fernández, y hoy estamos hablando sobre algo muy importante, la alimentación para después de entrenar. Mi gente, hay mucha, mucha información allá afuera que te dicen, no comas esto, si comes esto, ponte esto, no, que el batido nunca puede ser antes, pero puede ser después. Entonces, no, 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 hoy vamos a aclarar todas esas dudas de qué debes de comer o qué debes de comer después del entrenamiento. Vamos entonces a comenzar poniendo que si eres de la persona, voy a hablar, si eres la persona que quieres perder peso, escuchen bien, voy a empezar hablando sobre la persona que quiere perder peso. Si entrenas en la mañana, después del entrenamiento, te puedes tomar tu batido de proteína y echarle media taza de avena si eres mujer o una taza de avena si eres hombre. ¿Qué pasa? Esta persona, si se tomó el batido de proteína después de entrenar es porque en el desayuno o antes de entrenar lo que comió fue comida. Si tú comiste comida antes de entrenar, lo que viene después sería entonces el batido de proteína con la avena si quieres perder peso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona si entrena, la persona de perder peso, recuerden que estoy hablando de la persona que quiere perder peso. Entonces, en la mañana antes de entrenar se comes un carbohidrato, después de entrenar come carbohidrato. Pero hay una regla para ustedes que quieren perder peso. Si vas a entrenar en la noche, como tengo aquí, puedes comer tu carne, tu pollo, tu pescado, pero solamente con vegetales después del entrenamiento. O sea, que la persona que está buscando perder peso después de entrenar en la mañana come proteína, con harinas, carbohidrato. O, y en la noche, perdón, entonces puede comer su carne, su pollo, su pescado con vegetales. Ahora bien, hablemos de las personas que quieren subir su masa muscular después de entrenar que comen. En la mañana, la persona si se levanta, toma un batido de proteína con avena e entrena. Después de entrenar puede comer sus claras de huevo con su papa, su arroz, su arepa, lo que quiera. O sea, después de entrenar tiene proteína y tiene carbohidrato. Pero, ¿qué pasa? Esa persona si entrena en la noche, después del entrenamiento es muy importante el carbohidrato, aunque sea de noche. Entonces, mi gente, no importa, no le tengas miedo que es de noche. Si es de noche y estás entrenando después del entrenamiento para poder buscar esa masa muscular, necesitas proteína y carbohidrato. Tienes que poner ese carbohidrato. Aquí le traje entonces una pasta integral, pero puede ser papa, puede ser arroz, puede ser yuca. Entonces, ustedes necesitan ese carbohidrato después del entrenamiento, aunque sea de noche. Y estoy hablando de la persona que está buscando masa muscular. Espero que les haya gustado, lápiz y papel, como siempre digo. Y recuerden, mi gente, que también se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Y como siempre termino, no es dejar de comer, sino aprender a comer.